Y diversos abogados calificaron como doble moralistas las actuaciones de la Procuraduría General de la República al no ventilar la identidad de las personas de poder vinculadas a delitos, mientras que con personas de escasos recursos económicos no sucede esto. En referencia al caso de un ex diplomático dominicano acusado de abusar sexualmente de su hijastra. Eso es una problemática que acarrea o que persigue al Ministerio Público en lo concerniente al principio de objetividad que está en su propio reglamento y ellos lo violentan a diario. Cuando los imputados son personas de importancia económica o de importancia social, los jueces se conducen con pulcritud, con respeto de la norma y todo lo demás. Pero eso no es el comportamiento que se da en la generalidad de los casos. Sería lo deseable, pero eso es soñar. Los juristas esperan que las autoridades actúen bajo el principio de objetividad en todos los casos.